Hey chicos, ¿cómo andan tanto tiempo? Seguramente se estaban preguntando ¿a dónde estaba que no subía videos? Bueno, ya lo expliqué el video pasado, así que no viene el caso volverlo a mencionar. Pero les quería comentar que en este caso, dado que si viene la película de Dragon Ball Super, y vamos a decir que no me convence mucho lo que van a hacer, pero bueno, todavía no la vi, así que no puedo hablar demasiado. Aunque lo que vi en el trailer no me gustó mucho, y es por eso que me motivó a hacer este video, dándole un toque un poquito más a la vieja escuela de Dragon Ball, rediseñando un póster promocional de la nueva transformación de Gohan. Sí, es rarísimo lo que hace Toei, de mostrarte que Gohan ya se va a transformar antes que veas la película. Pero bueno, así es como es ahora, no nos podemos resistir, aunque sea un poquito, y nos tenemos que spoilear todos. Pero bueno, tranquilos que les voy a traer una versión hecha por mí, y además con el agregado de que va a ser una colaboración con mi amigo, el canal amigo de Bilyard, ya saben, link en la descripción, y van a poder ver el video que él también realizó con la misma temática. Así que sin más nada que decir, comencemos con el video. En esta parte del video les voy a dejar un poco el procedimiento paso a paso de cómo fui confeccionando el rostro del personaje, teniendo en cuenta las características del estilo clásico de Dragon Ball Z. Algunos dirán que será de Yamamuro, otros dirán que será de Yura Takahashi, quien tomó mucho de este anteriormente mencionado, y vamos a ver características que ya estamos acostumbrados, y se lo vamos a aplicar a este nuevo diseño de Gohan. Que en mi opinión es un refrito más de seguir reviviendo la franquicia, con cosas del pasado apelando a la nostalgia, aunque me gustaría saber en los comentarios a ustedes qué les parece esto, si realmente está bueno que la serie vaya virando hacia ese lado, reutilizando personajes, o dándole transformaciones que la verdad no sé si vienen al caso, pero bueno, eso lo dirán ustedes en los comentarios, y en cuanto a procedimiento del dibujo, se los voy a dejar en una velocidad a la que puedan verlo, y ir tomando notas si se quiere, o ir dibujando a la par del video, para poder realizarlo. Además, les comento que pueden bajar la velocidad del video en las opciones de YouTube, para verlo mucho, pero mucho más lento. Y también quería recordarles que si sos nuevo por el canal, te suscribas y le des un buen like, ya sabes que eso me ayuda mucho, aunque últimamente no estoy muy activo, debido a que no estoy muy entusiasmado con dibujar Dragon Ball, pero dado que viene la película, y bueno, ya saben, un poquito de monetización no viene mal, y es por eso que está este video acá. De todas maneras, me gustaría leer sus sugerencias y comentarios con respecto a lo que debería hacer con el canal, aunque ni yo lo tengo bien en claro, es por eso que me gustaría saber ustedes que son los seguidores, que son la comunidad que me acompaña hace muchos años ya, que les gustaría ver en un futuro. Otra cosa que les quería decir, obviamente, es que como les dije al principio, se pasen por el canal de Bilyard, que está el link en la descripción, para que puedan ver el dibujo de él, como lo realizó, el paso a paso, y algunos comentarios con respecto a la película y al diseño de los personajes. Si quieren que traiga más personajes de la película, una vez que ya se estrene o antes, también me lo pueden hacer saber. Y además, si quieren ver más a detalle las características anatómicas de los personajes, está en la parte de arriba, voy a dejar una tarjetita, el video donde te enseño a hacer ojos de los diferentes estilos de Dragon Ball, rostro, y bueno, debería agregar el de pelo y ropa, que lo tengo pendiente, pero como les digo, si este video tiene un buen recibimiento, voy a empezar a volver a traer este tipo de dibujos, aunque también tengo ganas de hacer un poco de cosas que sean diferentes, que ya lo mencioné antes, así que no lo quiero volver a decir, pero pronto lo voy a traer. Estoy un poco complicado con el tiempo y con la motivación, pero de seguro voy a estar volviendo un poco más activo al canal. Quería decirles también que todos aquellos que me quieran seguir en las redes sociales, está el Instagram del canal en la descripción, para que me puedan seguir y ver algunas novedades o dibujos que no solamente tengan que ver con Dragon Ball, aunque sé que a la mayoría le gustan ese tipo de dibujos, van a ver otras cosas que estoy haciendo como mis propios personajes y algún que otro proceso de un webcomic que estoy por traer, reeditando uno ya antiguo y uno nuevo que estoy realizando. Así que si quieren saber un poco del proceso, síganme en las redes sociales, que pronto voy a estar subiendo más información y más adelantos de lo que estaba diciendo. Otra cosa que quería decirles chicos, es que en la descripción también voy a dejar un link para que se descarguen la imagen en alta definición, para que lo pongan en fondo de pantalla en sus dispositivos, tanto teléfonos, tablets, PCs, lo que ustedes quieran. Así que ya saben, link en la descripción. De este dibujo lo voy a estar dejando capaz por media fire o por mega, así que estén atentos porque eso va a estar muy bueno. Es un regalito de mi parte hacia ustedes por aguantarme tanto y estar tan pacientes esperando un nuevo video. Aunque también no sé si va a haber 100 vistas, 2 vistas, es lo de menos. Pero muchas gracias a los que están siempre apoyando a pesar de la ausencia y a pesar de todo. Así que por eso les voy a dejar el dibujo para que se lo puedan descargar y lo puedan poner, como les decía, a donde ustedes quieran o pasárselo a algún amigo o no sé, ustedes dirán. Si por esas casualidades quieren dibujarlo en papel, les recomiendo que utilicen un lápiz HB, una hoja lisa de un gramaje entre 200 a 300 gramos para que si llegan a colorear, ya sea tanto con lápices o con marcadores a base de alcohol, sea lo suficientemente gruesa para aguantar el coloreado. Otra recomendación es el delineador, que siempre me preguntan. Pueden utilizar un 0.05 para las cosas más finas, para los detalles más finos, perdón, y un 0.2 para el resto del dibujo. Tienen que mejorar su pulso si tienen algunos errores y no queda otra que practicar. Pero bueno, esas son mis recomendaciones si quieren hacerlos de manera tradicional al dibujo o a este o cualquier otro, para que puedan tener en cuenta si lo quieren realizar. Y me encantaría ver cómo les quedó, si me lo quieren mandar al Instagram que antes les mencionaba o al mail que no sé si se usa mucho últimamente, pero también lo voy a recibir por ahí. Y si no, también está el Facebook del canal que me olvidé de comentarles que estaba disponible por si también quieren enviar por ahí. Y eso creo que sería todo en cuanto a lo que viene a ser el dibujo, si lo quieren hacer tradicional. Otro detalle, por si alguno no lo sabe, lo dibujé en el clip Studio Paint y utilicé la herramienta de Timelapse para poder grabar todo el proceso sin que se empiece a hacer el zoom y todas esas cosas que son molestas por ahí cuando uno graba la pantalla. Así que tengan en cuenta eso. Si quieren que les cuente un poquito más del proceso, con gusto voy a subir un video a detalle de esto que les estoy mencionando. ¡Gracias! 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 Como pueden ver en pantalla, una vez que voy retocando todo el delineado, afinando y engrosando ciertas líneas para dar un poco más de volumen al dibujo y a las partes que lo componen, lo que procedo a hacer es con una línea azul delimitar las zonas donde va a ir la sombra y luego ir rellenando. Me basé en la paleta de colores del afiche promocional de la película, así que si quieren saberlo, también les puedo explicar después más a detalle cómo fui realizando esto, pero básicamente es eso lo que hice y nada más. Pueden ver el proceso en este caso un poco más rápido porque no viene al caso a explicar tanto ya que se entiende lo que estoy haciendo, pero como les digo, me gustaría saber si les gustaría, valga la redundancia otra vez, que lo dibuje en tradicional y vemos cómo quedan los colores aplicados en el papel como siempre hacemos en este canal. Otra cosa que quería recomendarles es que le bajen la saturación a los colores para que no se vean tan intensos y así les quede un poco más natural. Ya para finalizar el dibujo lo que suelo hacer es darle unas tres capas de sombra por sector, por ejemplo en la ropa va a llevar tres capas en la piel y en lo que sería el pelo. Esto lo hago comúnmente siempre en los dibujos de Dragon Ball cuando quiero que tengan el estilo Z, pero a veces puedo variar solamente con dos capas y nada más. Y lo otro es simplemente hacer el fondo tratando de emular el póster que les mencionaba anteriormente y lo tenemos listo. Espero que les haya gustado el video, disculpen que hace mucho que no aparezco, pero saben que siempre estoy. Así que ya saben, no se olviden de suscribirse, si te gustó el video, darle like y pasar por el canal de Billy Art que está en la descripción. Lo que es todo por hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Suscríbete!